Las semanas que ahorita mencionaste, pues sí, tienen ese grado de complejidad, porque yo a veces, estando en el escenario libre, se nos topiza una nota, algo, pues ya con la máscara de repente, como que estás buscando, pero pues, es divertido, créeme que es bien divertido, y ahora, en cuanto a nuestras influencias, pues, de todo, compartimos un, creo que un gusto con todos ellos, hasta cierto punto, en el metal, en el funk, en el rock, en el ska, en el reggae, en el funk, entonces, pues sí, sí nos inspiramos en, yo creo que muchos de ellos, porque pues, varios tienen trayectoria, realmente más que nosotros, y sí, cualquiera de estas bandas es importante, y para nosotros es un par de aguas, porque es música un poquito más enfocada a los niños, a las infancias, a los pequeños, que aprendan, como lo decía ya, por ahí, valores, que aprendan otro tipo de cosas, incluso también hasta un poquito de irreverencia, ¿no? porque pues, también somos medio abredores, por eso tocamos ska, y nos gusta echar fiesta, realmente, ¿no? y tenemos una proyección ahorita enorme, porque, pues, nos han abierto puertas como esta, ¿no? están abriendo esas oportunidades, esos escenarios, y queremos disfrutarlo, porque traemos, pues, sentimos que algo, algo que les puede gustar realmente, ¿no? y antes que todo, pues, nos gusta la música, nos gusta el arte, y con los deportes, como podemos fomentar deportes, una buena cultura, pues, queremos hacer algo, algo importante para los niños, ¿no, Tomi? pues, sí es, sí es complejo, ¿no? como dice Micha, sí es, sí es complejo, pero, pues, es un, es un súper gancho para, para los chicos, para los niños, para que, pues, lleguen más a nosotros, lleguen más igual a la música, al ska, nosotros tocamos rock, rockabilly, ska dirigido para los niños, todas las canciones son, son, son muestras, tenemos algunas colaboraciones igual, que, que, que nos han abierto las puertas, pero, el hecho de, de tener, de tener, de tener, como tal, pues, la máscara, para nosotros, ha sido, pues, prácticamente, una parte buena y una parte mala, ¿no? la buena, pues, que podemos hacer lo que sea en el escenario, podemos bailar, disfrutar, de, quizás, de otra manera, ¿no? como, como nosotros mismos quisiéramos disfrutarlo, y disfrutamos del escenario, y la mala, pues, la mala, pues, la mala es, compañeros musicales, algunas bandas, sí, la máscara, y, pues, sin que te saluden, ¿no? eso es lo más malo que te puede pasar, y que, y lo chido es de que, pues, el personaje es el que vive, o sea, nosotros, nos quitamos la máscara, y seguimos siendo nosotros, y las influencias que han tomado crecisaurios, va desde el ska mexicano, hasta la buena música para los chavitos, y Yucatán agogó, de forma parte de esto, entonces, nosotros que crecimos escuchando a Ramón, y ahora compartir escenario con Ramón, y con algunos otros artistas más, imagínense, para nosotros es, se nos sale el corazón del pecho.